Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz, compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí solo hay dolor Me haces tanta falta tú, necesito siempre tu calor Soy solo un alma perdida sin tu amor Llévame contigo, aunque tenga que sentir dolor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Llévame contigo, no me dejes solo por favor Si en mi tumba yo quiero que digan, este hombre se murió de amor Y ahora Ramiro, cántale con sentimiento Cuando estoy a tu lado, se detiene todo el tiempo Me entretengo con tus besos, despiertas mi sentimiento Cuando estoy a tu lado, se me olvidan los problemas Eres mi mejor amiga, quisiera que siempre fueras A tu lado quiero estar, tengo el cielo en tu mirar Con ansias de poder besar, esos labios que me hacen suspirar A tu lado yo moriré Y en el cielo te esperaré Y de nuevo debe nacer, este amor que es verdadero Será fe que yo encontré Una voz de ternura, una voz de ternura que me llena de placer Cuando la oigo hablar, de ella me enamoré Aunque nunca la conocí, sueño en su querer En sus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mil estrellas Y a la luna quiero subir Voy desvelado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y yo me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor En sus brazos amén Y mi deseo no me deja descansar 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 Gracias.